Chupetín Trujillo Lunes de Chambita, gente Estamos en la ciudad linda de Laredo Por acá caímos Los Chupetines Como siempre, el gran DJ Brago conectado Me la bulla Por atrás Por la Chambita, por la Chambita Por la Chambita Botanubra Ahora sí, Botanubra Este es Los Chupetines Y acá la gente de Laredo Va a levantar la mano ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Un trito! Está la gente esquivada Acá también esquivada la gente ¡Eso! ¡Bravo! ¡El Chupetín! ¡De lo máximo! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Pita la gente! ¡A ver! ¡Una bulla la gente! ¡No! ¡No! ¡No le ponen después! ¡Chupetín! ¡Bien! Estamos en las piezas de la gran Anai Rico, 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 rico ¡Solubo a todas las Armies! ¡Es muy fruto y casi un rojo! ¡Rico, rico! ¡Рico, rico! ¡Kanua,ijuana! ¡Apabora, Dentitá! ¡Esta, mira, que no la hagas! ¡Bien! ¡Bien, Pantitá! ¡Go�, DENTITÁ! ¡Outro, DENTITÁ! ¡No eres así, aš! ¡Máscara! ¡Uuuh! ¡Vas a caer, DJ Frank! ¡La chavo, la chavo va a caer! ¡La chavo va a caer, la chavo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jomito! ¡Un tonazo, diría! La gente que come, a 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 la gente. No creen nadie, la gente, me come, a la gente. Mi reina, recomendación del show. Bueno, la animación, excelente. Ya, con eso lo dijo. Mira, tenemos a una señora que recontra criticona, la más criticona de Daredo. Palabras. Chupetín es la máxima. Lo dijo. Una chica que está haciendo problemas toda la fiesta. Pegando a los niños. Recomendación. Me ha gustado mucho el show. Súper recomendado. Me ha dado para todos. Lo dijo. La chinita. No sé qué, pero no hay guapas. Hay guapas, mujeres lindas. Pero ahora no. Veanlo. Envídeenme. Para los 244 de las años no nos envíde a la gente. El presente no es un top. Y hay jovencitos que inclusive le temen. Tengan mucho cuidado. A quien estás viendo en pantalla se te puede aparecer de noche. Y créeme que lo que te va a hacer supera cualquier bajeza, cualquier horror que tu imaginación pueda siquiera escudriñar. Estaba en la lista de los más buscados. Se viste de payaso para cometer sus crímenes. Creen de hecho que es una especie de fetiche. Era contratado todas las semanas para animar fiestas de niños. Pocos sabían los padres de estos niños. Era un depravado colosal. Y su fetiche, abusar de niños mientras estaba vestido de su alter ego. El famoso payaso tenía gigas y gigas en tarjetas de memoria de niños posando desnudos. Participando en actos sexuales con mayores de edad o incluso siendo sometidos a actos sadomasoquistas. Cuando registraron su computadora personal, encontraron todavía más. El hombre resultó ser no solo uno de los traficantes de pornografía infantil más prolíficos del mundo, sino además un abusador de menores. Múltiples niños testificaron en su contra. El tipo no solo distribuía este material. Lo creaba él mismo. En 2002 casi lo atrapan cuando secuestró y violó a una niña de 12 años en un restaurante de comida rápida. Pero finalmente, en el 2010, cuando abusaba de otro niño, pudieron echarle el guante. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook. Por favor, búscame y únete. Te habla Dodoros y te deseo, buenas noches. ¡Vamos a caer el chupetín con chatumarela! ¡Bébar y vota tu ja! ¡Fla! ¿Por qué sacan su conclusión? ¡Vota tu ja! ¡Saludos, brudas! ¿Qué tal? ¡Mapi, ¿qué nos llamas? ¡Debe decir el chupetín, caballero! ¡Ahora sí, vota tu ja! ¡Fla! ¡Ahora sí, vota tu ja! 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 Si Verdad O sea que Alguna gracia debe tener Me parece guapísimo Pero no estamos hablando de belleza Creo que está claro desde el comienzo Este 16 ¿En serio? Pero en ese momento era flaquito No sé quién Es la época en que trabajaba en Perú Es la época en que trabajaba en Perú Yo estoy Fuera de juego Yo pensé que era cuando todavía estaba acá Y era un flaquito No, no Tampoco me tengo un flaquito Está bien que yo tengo Mario Harp Pero tampoco un flaquito ¿Mario Harp es un flaquito? ¿Qué es Mario? ¿Cómo molestamos a Mario? Pobrecita Mario Un saludo para Mario No Pero no Ella era la media estrella que es Y tú lo conocías o lo conociste ahí No, en realidad yo soy fan de su música Entonces yo subía videos Maneando sus canciones Y una vez me mando un mensaje por Instagram Ah, este Como una carita ¿Qué pena si padeces de conrofobia? Es decir El miedo irracional a los payasos Aunque pensándolo bien Visto y considerando algunas historias relacionadas a ellos El término irracional es de hecho racional Porque ha habido payasos verdaderamente siniestros Estás mirando al que fue Hasta no hace mucho Uno de los payasos más exitosos de Perú El tibio Como se le conocía Era contratado todas las semanas para animar fiestas de niños Lo que estás viendo es un metraje real tomado de una de esas fiestas Poco sabían los padres de estos niños Que era un depravado colosal Su nombre real es José Guadalupe Jiménez Y su fetiche Abusar de niños mientras estaba vestido de su alter ego En 2002 casi lo atrapan cuando secuestró y violó a una niña de 12 años En un restaurante de comida rápida Sin embargo un día El tipo fue detenido en el aeropuerto de Perú Cuando abrieron su equipaje Cayó un ídolo cristiano Encontraron que el famoso payaso Tenía gigas y gigas en tarjetas de memoria De niños posando desnudos Participando en actos sexuales con mayores de edad O incluso siendo sometidos a actos sadomasoquistas Cuando registraron su computadora personal Encontraron todavía más El hombre resultó ser no sólo uno de los traficantes de pornografía infantil Más prolíficos del mundo Sino además Un abusador de menores Múltiples niños testificaron en su contra El tipo no sólo distribuía este material Lo creaba el mismo Descubrieron que en el sótano de su casa Tenía enterrados a múltiples niños A los cuales había violado Mutilado Torturado Y asesinado Y fue tan visceral con sus víctimas Que no alcanzó a ser un asesino serial en el sentido típico de la palabra Sino que básicamente es una llama que se extinguió en una tarde Es la historia clásica del asesino que explota en un lugar público Con la diferencia de que él era un payaso Y más importante aún No lo atraparon nunca No se sabe exactamente qué había pasado en la vida de este hombre Sólo se sabe que era una persona a la que se podía contratar por poco dinero Para que entretuviera a los niños durante las fiestas Como no quedaron testigos No se sabe qué aspecto tenía No pasó mucho tiempo desde que empezó a hacer su espectáculo En un escenario completamente improvisado Más temprano que tarde Los niños No es que tenían caritas de descontento No es que se atrevieran a criticar la poca habilidad del payaso Para manejar los globos o hacer trucos de magia Es que lentamente sus rostros se defiguraban en frío terror Y los padres no entendían ¿Por qué están los niños haciendo tanto drama por un hombre incompetente Que ni siquiera podía inflar bien un globo? Resulta que fue en este punto cuando a una madre Se le ocurrió que los niños de alguna manera Podían sentir Podían ver algo en este payaso Que los adultos no Y para cuando el horror comenzó Ya era demasiado tarde De lejos El payaso más siniestro y depravado que jamás ha habido En lo que respecta al mundo real El más malo de todos Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Si quieres ver más videos así Añádete a mis redes sociales Dándome like en Facebook Y siguiéndome a través de Twitter e Instagram Para estar en contacto Abajo en la descripción conseguirás links directos Por favor hazlo Te habla Dodro si te deseo París Gracias por estar con los chupetines La última llamada de la tarde Con esto nos despedimos Oye tenemos Estoy contento porque Nos ven 15 personas Y la mamá del que ganó Luis Montoya Son 16 Y Luis Montoya Son 17 Estamos bien Estamos bien Vamos por 18 Aló 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 Buenas tardes Ah buenas tardes Tiene que decirlo chupetines Caballero Aló Aló Hola 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 Que De ellos hablábamos ¿Se dan cuenta? Estamos rompiendo Porque sacan su conclusión Pero bueno No hay que darle Más cartas Que sigan ahí con su Mundo Gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aló! ¡Buenas tardes!